Como se accede. Vamos, lo que estáis haciendo es extraordinario. Lo malo creador es un problema que hay, no a ver si se soluciona, ¿no? No, no es frecuente, por eso me ha alegrado. Yo le digo a Domingo, coño, joder, por primera vez veo aquí, coño, la UGT y más de 100, ningún sindicato más, ¿no? Qué bien. Sí ha debido dar alegría ver esto, ¿verdad? Me da alegría. Pues muchas gracias. Quizás un problema de la edad y la nostalgia de aquellos años. La alegría que se ha de volver a ver nuestros amigos. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. ¿Viene Francia? Sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Yo vine aquí a 24 horas. Para las maestras de Martín, ¿no? ¿Debajo del país básico? ¿No? Sí, ahí estuve en Asturis también, en fin, y tiene que hacer alguna cosita. Yo la voy allí a la sede de... A la sede de Colesí. De Tomás, ¿no? A la sede de Colesí. Todo el mundo allí está compungido, ¿no? Sí. Sí, bueno. Yo estuve en el miembro desde el quinto de un hospital. Este viernes pasó en el estado de Lima. No estaba mal, pero había salido a la fecha en la día de la fecha, pero había sido luego certificado. Sí, sí, a mí me quedé ahí en la fecha. Muy bien. Pues nada, hoy en la fecha. Te reitero, vete a disculpas. ¡Suscríbete al canal!